Una buena noticia. El día 30 de enero se promulga la Ley 31.1.17, que implementó el Tratado de Marrakech. Soy Enrique Gustos y los invito a ver la siguiente nota de reportaje con Adis. Hoy, Enrique tendrá la oportunidad de leer su libro favorito en sistema braille. Así como él, casi un millón y medio de peruanas y peruanos con problemas leves y severos de visión, tendrán la oportunidad de acceder a la lectura, a la información y al conocimiento a través de formatos accesibles. Esto gracias a la reciente publicada Ley 31.1.17, la cual fue impulsada desde el Conadis a través de puentes de diálogo con diferentes representantes del legislativo en los últimos meses, a fin de lograr la adecuación del Tratado de Marrakech, con el objetivo de facilitar el acceso de personas con discapacidad visual al uso de libros, revistas y otros materiales impresos para su lectura, así como su reproducción en forma gratuita y accesible. El Ejecutivo promulgó la autógrafa de ley que modifica e incorpora disposiciones al Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor, a fin de implementar el Tratado de Marrakech. Esto significa un gran paso en la búsqueda de igualdad de oportunidades de nuestra sociedad. Actualmente, las personas con discapacidad visual que desean reproducir textos protegidos por derechos de autor deben pagar tasas muy elevadas, lo cual constituye un obstáculo para su acceso a la lectura. Esta es una propuesta que se ha desarrollado a iniciativa del Conadis. Es un esfuerzo conjunto, obviamente, que se ha desarrollado con el apoyo del Congreso de la República y permite que una serie de obras de textos puedan ser empleadas, utilizadas a través de una serie de herramientas que permita beneficiar a un sinnúmero de personas con discapacidad visual, para que éstas puedan utilizarlas sin tener el problema de poder generar costos ni gastos o pagar, obviamente, a los autores justamente estas obras. Los textos podrán ser reproducidos en formatos braille o macrotipo u otro formato accesible, sea digital o físico, facilitando así el acceso a las personas con discapacidad visual en el Perú. La reproducción de textos solo podrá ser realizada por entidades públicas, bibliotecas y centros de ayuda autorizados y organizaciones de personas con discapacidad. Esta iniciativa beneficia aproximadamente a 1.473.583 personas con discapacidad visual, que representan el 48,3% del total de la población con discapacidad. Hoy es una realidad. Esta ley fue impulsada desde el CONADIS y beneficia a muchísimas personas con discapacidad visual que hoy pueden tener acceso a la cultura, que es lo principal, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a un nuevo reportaje CONADIS. CONADIS.